Cuando te quedes aquí, he marcado en mi risa, y no puedas ya escapar de la risa, por no te quedes con un viejo amor. Cuando te quedes así, tan tan mudo y consciente, sin disimular el placer de tener, de vuelta en tus brazos, a la noche de calor. Siento, estas canapes van dispuestos, y esto, ya perdes el control, mirando, un poco pero te comienzo.